El reconocido cantautor sinaloense Espinoza Paz, estuvo filmando un nuevo vídeo musical, en el bello destino turístico de San Carlos, en el estado de Sonora. En exclusiva, el debate te da a conocer una imágenes de Espinoza Paz luego de filmar un videoclip de una canción hasta el momento desconocida. A través de redes sociales, un fanático que tuvo la oportunidad de estar cerca del cantautor, nos envió un vídeo donde vemos a un Espinoza Paz muy amable, accesible y cariñoso con sus fans, contrario a lo que muchas veces se dice sobre el creador de temas como un hombre normal. De acuerdo con lo que nos cuenta este fanático, Espinoza Paz estaba grabando un vídeo musical a orillas de las playas de San Carlos. Posteriormente al finalizar, caminó hacia la camioneta que lo transportaría a su hotel a descansar, cuando de pronto, comensales de un restaurante a poca distancia donde el cantautor grababa con su equipo de trabajo, lo reconocieron. Comenzaron a cantar a todo su pulmón sus canciones. Ante este gesto por parte de sus fans, Espinoza Paz se dirigió al restaurante donde convivió con los comensales y trabajadores del lugar. Era euforia total. Fotos por aquí, foto por allá. Espinoza Paz cantándoles y agradeciéndoles el cariño. A través de sus redes sociales, el cantautor originario de Campo General, municipio de Angostura, en el estado de Sinaloa, dio a conocer el lanzamiento de su nueva canción No me chingues la vida.